Vamos a comenzar el concierto de esta noche Es un concierto pregón inaugural en los días de fiesta de la parroquia que vamos a comenzar o que estamos comenzando y aquí está el único que viene en el que celebremos la misa de la fiesta y la procesión de la Virgen de las Grandes que es nuestra patrona del pueblo entero de Satanás y de nuestra comunidad cristiana El concierto de esta noche es un concierto de oración Estamos en la iglesia y está el Señor en el sagrario y es a él aquí y nuestros invitados de este año dedican sus canciones y a quienes les dedican cariño con el que cambian Es una oración y una alabanza al Señor que también a nosotros nos puede ayudar a rezar y a rezar al Señor por todos los dones que nos concede por todo el bien que hace en nuestra vida que nos ha hecho y nos seguir haciendo Y también a nuestra madre la Virgen María que es pos intercesión que presenta siempre a Dios que nos cuida Bien, pues solo presentar rápidamente a Jesús Cabello que es aquí, dicen que estáis bien a la iglesia de Dios conmigo pero como ya lo vais a escuchar y me voy a escuchar cantar durante toda la noche Él va a estar acompañado también de Dani de la voz del desierto a quien ya conocéis amesoradamente que colaborará con él en algunas canciones Jesús Cabello es cordobés, casado, patria de familia con mi hijo, profesor de literatura y es cantautor católico en música católica contemporánea pues es hace ya 15 años ha acabado ya cuatro discos que están a la venta y que tenemos hoy también la oportunidad de llevarnos a casa de hecho hay una caja de discos que se tiene que quedar vacía antes de que no vayamos todos cuando acabe el concierto y ha participado en los primeros encuentros también a nivel internacional de la iglesia católica como la jornada de la juventud aquí en Madrid también en Cracovia el año pasado en el encuentro mundial de las familias de Milán y ha estado recientemente elegida también por Estados Unidos en Chicago, en Texas, en Houston y hoy tenemos la suerte de poder contar con él y con sus músicos que le acompañan que hacen un esfuerzo grande por estar con nosotros hoy aquí porque han llegado hoy mismo y es un privilegio para los que es un regalo que el Señor nos concede por el de disfrutarlo y de su presencia y de su música que seguramente pues nos va a ayudar también mucho en nuestra experiencia de que vamos a poder llamar a nuestro Señor entonces este tiempo de oración y este concierto lo vamos a hacer realizando juntos a un padre en nuestros parejes nos vemos aquí y agradecemos a todos